Chayla Durcal, Vicente Fernández Jr. y Antonio Aguilar Hijo, pusieron a cantar y bailar al público zacatecano durante su presentación en el cuarto día de actividades de la Feria Nacional de Zacatecas 2017. En un show mexicanísimo, la gran triunfadora de la noche fue la hija de Rocío Durcal, quien presentó un repertorio integrado por grandes éxitos de su madre y composiciones de Juan Gabriel, acompañada de mariachi. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.